En otra información, esto es interesante, China tuvo su primer declive general de población en décadas debido al envejecimiento de la sociedad y un desplome en la tasa de natalidad. Así lo revelaron datos oficiales, vea. Por primera vez en más de seis décadas, la población de China disminuyó el año pasado, según cifras oficiales divulgadas ayer. Según informó la Oficina Nacional de Estadísticas de Pekín, para fines de 2022, la población nacional fue de 1.411.75 millones, precisando que se trata de un decrecimiento de 0.85 millones desde finales de 2021. La última vez que disminuyó la población en China fue en 1960, cuando el país enfrentó la peor hambruna en su historia moderna, causada por la política agrícola de Mao Tse Tung, llamada el Gran Salto Adelante, China suprimió en 2016 su estricta política de un solo hijo, impuesta en los años 80 debido al temor a una sobrepoblación, y en 2021 comenzó a permitir a las parejas tener tres hijos. Ante estas cifras, muchas autoridades locales lanzaron medidas para motivar a las parejas a tener hijos. Por ejemplo, la mega ciudad sureña de Shenzhen ofrece un bono de natalidad y una asignación mensual hasta que el niño cumpla tres años. También se divulgaron cifras oficiales que señalan que la economía de China creció 3% en 2022, uno de los niveles más bajos en los últimos 40 años, debido a la pandemia de COVID-19 y a la crisis del sector inmobiliario. Nos enfrentamos a un entorno internacional complejo y desafiante. La demanda interna se contrae, hay perturbaciones en la oferta y las expectativas se debilitan. La triple presión se mantiene, la recuperación económica significativa aún no está sólidamente establecida. Pekín se había planteado una meta de 5.5% de expansión para el año pasado, inferior al nivel de 2021, cuando el PIB del gigante asiático creció más de 8%. Las cifras de ayer son las peores desde la contracción de 1.6% en 1976, el año de la muerte de Mao Tse Tung y excluyendo 2020, luego de que emergió el coronavirus en la ciudad de Wuhan a finales de 2019. Imagen